España sigue pisando cunetas, nunca hicieron un juicio para saber qué pasó con cada uno de los que han sido asesinados en ese golpe de estado más llamada guerra civil española. Es mucho el dolor y además como no sólo para España sino para la humanidad toda, como todo lo que produce tanto dolor, los horrores de una guerra y de un golpe de estado y de una dictadura tan dura como la que hubo por décadas en España. Bueno, esto me llevó a escribir un día este poema y lo quiero compartir con ustedes. Se titula Despierta, España despierta. Cuánto dolor, España, tanto que te enmudeció. Cuánto dolor, España, puñal clavado a puro odio, sangre de tu sangre regando ríos y campos. En tus entrañas laten sueños sin estrenar, utopías que claman, desvelos de amor e igualdad. ¿No los ves? ¿No los oyes? ¿Hasta cuándo, España, seguirás pisoteándolos para que callen, tapando cunetas? ¿Hasta cuándo, dime, hasta cuándo, hasta cuándo?